Por cierto, Leo Bialpando platicó con Chuy Corona sobre su regreso a la selección nacional, estará con Memo Choa, si ya dejó atrás aquel problema que él dice sufrió por supuesto en la Copa del Mundo cuando Miguel Herrera le dijo que no sería el titular en Brasil 2014. Y llegó la nueva convocatoria del Pioco Herrera para la selección mexicana, donde se han tenido sorpresas que ya se esperaban como la de Jürgen Damm o la misma de Eduardo Herrera, pero que también se ha dado un regreso importante como lo es de Jesús Corona. Quien deja claro todos los aspectos que se ha vivido con Miguel Herrera en el pasado y lo que buscará en el futuro para evitar calentar la banca. Sé que se han dicho muchas cosas, sí hubo un malentendido en su momento, pero es un tema agotado, lo cual lo arreglamos, por eso Miguel Herrera y yo, lo cual estamos bien, que bien claro lo he dicho, yo siempre voy a apoyar a mi selección, esté donde esté, ya sea la banca, de titular, en las gradas, o inclusive por la televisión, yo siempre la voy a apoyar, voy a luchar al máximo por conseguir un puesto titular, yo creo que esa es la mentalidad que debe de tener todo jugador que va a selección, no solamente ir y cumplir, sino ir y buscar un puesto titular que haga más competitiva al selectivo. Pues ahí está, Hacho y Corona, no sé ustedes qué opinen, señores en la mesa, qué tan benéfico sea todavía después de lo que pasó en la Copa del Mundo, más allá de que ya esté hablado el tema, que vuelva a juntar a Memo Choa y a Jesús Corona, porque acá la polémica es, cómo le explicas a Corona, que no va a ser titular en un torneo o algo por el estilo. ¿Por qué no los, por no juntarnos, no les llames a los que son los dos mejores arqueros mexicanos en la actualidad? A ver, creo que es normal, o sea, yo tengo que trabajar dos, tres veces a la semana con Luis Castillo y no pasa nada, nos sentamos y no hay bronca, dices, estupideces. Saliendo aquí, se dan besos de lengua, no pasa nada. Hay que ser unos espadazos. ¿Realmente quieres armar ahí una telenovela o cómo está la onda? Seis porteros, se va a utilizar Miguel Herrera para las dos competiciones, una terna me parece será Memo Choa. ¿Tiene que registrar tres? Sí. Pero es que a ver, una cosa es que lo registré sabiendo que no van a jugar, ¿no? Pero entonces yo creo que podría ser Memo, Corona y alguien más, ¿no? Para la Copa Oro, que así lo va a tener. No, yo creo que va a América Corona. Es que tendría que ser y Talavera tendría que ir en suplente de Memo Choa. Así es. Y el otro lado, Moisés Muñoz. Así es. Y ya de sobra, ya de sobra. Con grandes posibilidades de que Moy termine siendo titular en Copa América, que sería tristísimo. ¿Por qué triste? ¿Encima de quién? De Corona. No, no, no. Y quedó claro en la Copa del Mundo que más allá de que Moisés Muñoz le ayudó en un campeonato a Miguel Herrera, que es gente que conoce perfectamente bien, tampoco está como para ponerlo en una posición hoy de arquero titular de una selección nacional. Está mejor Corona. Uno reconoce la trayectoria de Moisés Muñoz, pero está muy por encima de él. Corona, el propio Alfredo Talavera. ¿Qué es lo que a mí me da miedo? Tendría que ser primero que Memo Choa hoy, además porque uno se juega y el otro no. Y es una frase trillada y constante en la mayoría de los colegas de México, si no tiene un problema es en la portería. Y de pronto creemos que tenemos ocho o seis porteros de calidad. Miguel dijo que hay diez porteros de Magallán. Lo que pasa es que hay tres y de esos tres hay un segundo nivel, que no son porteros de igualdad internacional. Son arqueros suplentes de un portero titular de selección nacional. Es ahí donde creo que sí nos tenemos que a veces bajar dos rayas. O sea, Moe Muñoz no está a la altura de los grandes porteros, entre el top ten de porteros, cuando a lo mejor ahí sí puede estar tanto Corona como Guillermo Choa. O sea, si hay escalones, hay tres escalones. Ninguno de los dos están entre los mejores del mundo. Bueno, para mí sí. Para el top ten de porteros sí puede levantar la mano Corona, que por su veteranía creo que no le dio ritmo para estar en otras ligas. Y el caso de Ochoa. Que Ochoa conocemos la historia que vive en Málaga. Ochoa es banca en el Málaga, no puede estar en el top ten del mundo. Por otras cosas yo creo, no por nivel. Si Cammini ha quitado la titularidad que era para él. No creo que sea por nivel. Pero es un tema de Vario que les ha pasado. O sea, David Ospina es banca en el Arsenal. Y aún así, agarrando tu lógica, va a venir de titular a la Copa América. Agarrando tu lógica, Bus, a lo mejor tenemos a... ¿Qué selección? Bus. ¿De qué equipo? Del Arsenal, no del Málaga. Bueno, quitemos el top ten. El Arsenal juega la Champions. El Málaga no juega más que la Copa del Rey. Quitemos la Melcocha del top ten de los porteros. Aún así, tenemos a tres porteros que están en un nivel no catalogado 550. Y hay otros dos que a lo mejor están 200, 350. O sea, si hay una diferencia entre Talavera, Moy, Cirilo, Jonathan Orozco y los nombres que me digan. La verdad. Sí, pero creo que hay por eso. Dos competencias, uno con Memo y el otro con Ochoa. ¿Podría darse la sorpresa, Miguel Herrera, como la dio en la Copa del Mundo de Acorona, dejarlo como titular en la Copa Oro y a Memo y Ochoa mandarlo a la Copa América? No creo. De hecho, Copa América, ahí, por ejemplo, ya hablando de compadrazgo y todo, a sabiendas de que los dos te van a dar un gran papel, dale a Guillermo y Ochoa una mejor vitrina. Dale a la Copa América. Siendo sinceros, hasta a Memo le conviene, porque terminas antes y vas y trabajas con el equipo que vayas a quedarte. Porque no creo que se va a caer en el Málaga, chupando banca de aquí a un año más. Hoy, por cierto, se ha confirmado prácticamente nuestro compañero Paco Vela, algunos otros futbolistas, incluso de León, que William Jarvox será convocado por... Mañana va a la conferencia de prensa. ...a la selección de Estados Unidos. Esto han dicho hoy algunos jugadores de León sobre la probable convocatoria de William Jarvox. Ventura Alvarado, ¿no? Con ese nivel. Ventura Alvarado también. Está bien. Escuchamos y regresamos a todo ese Porto Estotal.